Club Quintana Marcos Díaz Sedeño Sedeño, ¿cuántos años tiene? 27 años Lavi Frigas es el que más ama al club Y sé que no es titular Aún en formación 19 años Este pelado entró a los 15 o 16 años, creo Espíritu de lucha y super refuerzo Todavía está en 56, no llega ni en 60 todavía A ver, tiene buen pase A ver, sí, más o menos Finalización también más o menos Balón parado también, más o menos Impotencia un poco débil Recupera un poco el balón Fuerza explosiva En fuerza explosiva se va a destacar este jugador En equilibrio también, más o menos Salto también, más o menos Muy bien Anango no Como que quiere subir el afecto Tiene más o menos Buena velocidad Tiene más o menos buena velocidad No va a subir el afecto No va a subir más Le damos C-Reyes Quimi Torres Está bien Perlaza A ver, Perlaza está... Por los suelos está el afecto Tiene 38 años Todavía no se retira Cobo 19 años Su afecto está más o menos No más Muy alto que llegamos Tenemos a Méndez Ya a nivel 70 Ya a nivel 70 A un giga información Marín Algo que también quería ver Es el entrenamiento Quería modificar mi entrenamiento En estado físico Ataque, control de balón Buen drible Pase al ras La segunda onda más o menos 70 en finalización Balón parado No es muy bueno Sigue un poco en efecto A ver Potencia de tiro Tiene buena potencia de tiro Forza explosiva A ver Aquí hay que cambiar algo En estado físico ya no Voy a ponerlo en En equilibrado A ver cómo mejora El Reyes Está bien equilibrado Ahora sí Vamos a Siguiente partido Es contra Marri Oh wow El mismo equipo Al que le goleamos Esa vez No, no lo goleamos A ver United Oferta Del United No Pero ya se queda En Barcelona A ver Cuántos quieren pagar Cuatro millones Cuando el valor Claro Solo nos ofrece Un poquito más Pero no Este jugador Me sirve Interrumpir Muy bien Está cerca El debut De Ceballos Junior Vamos al partido Vamos al partido Vamos al partido A ver Este equipo Hay que jugarle muy bien Porque juega Porque juega Con volante ofensivo Así que Veamos Vamos a ver Cómo le jugamos Jaramillo Está bien Hay Jaramillo Creo O mejor Ponemos Como Un poco así La camita central A Rulón Por acá A ver Fernando No Vamos a ponerlo A A Velasco Volante central Y Aquí Vamos a poner En vez del naranjo Maguale Tuva Tuva Marimau No tan ofensivamente Pero A ver El naranjo Va a entrar Por Frias Eso sí Como Volante ofensivo Y Quintana Por acá Esta oportunidad Quintana Le hagan algunos partidos Y no Hace goles Bueno Si hice un gol Pero Se comen mucho Los goles No tan Si Es ¿ Si Hac Chau La Quintana a ver qué tal si lo pongo aquí a Velasco por acá y a Cobo, porque ahora mío como que no está en buena condición Velasco, tal vez por Washington Mera pero no, a ver cómo será que frene a Gaona rola un poco más atrasado pero como medio campita central ahí sería un poco más atrasado a ver, hay Mara aquí y basado por Hong Kong Mendes que está aprendiendo ahí Marín ven a ver, los convocados serían a ver, vamos a poner a Marcos Díaz y aquí aquí entraría Naranjo a ver no, Naranjo no aquí entra a ver Fernando Jimmy Torres Washington Mera tal vez y Reyes tal vez no, claro, Reyes Naranjo también pero pero voy a poner a Franklin por no Washington Mera está bien ahí a ver o no o no o no o no o no que Washington Mera tiene o no a ver o no 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 que entre mejor ahí Washington Mera claro y Aramillo por por Gedeño a ver Franklin Marín y Reyes Ajá Anango no ahhh no debemos leer a Aramillo vamos a convocar los mejores a ver Marín no Aramillo sería ahí ahí sí vamos una cosa también que quería revisar instrucciones en el balón línea defensiva está bien muy bien vamos vamos al partido vamos al partido no 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 un no no que se en la fecha Bien, Méndez Eso, Méndez Bien, Méndez Bien, Méndez Bien, Méndez Bien, Méndez Bien, Méndez Bien, Méndez Eeeey Como Ya está, Quintana Eso 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 Bueno Bien Como Bien Como Quintana Uh, rolón Ah Quintana Uh Yes Ah 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 Vamos, Velasco. No. eso no me ves ay Rolón Gracias. Vamos. Ahí está. Eso. ¡Ay! Frías. Y hasta Quintana. ¡Ay! Increíble. No. No. Él no era. Chamangale. No. 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 De la Cruz está cansadísimo Jaramillo Bialasco Cogo Quien representa Cogo Quentano 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 Cuidado Acá el partido Empatado Cuando pudimos haberlo ganado Es injusto este marcador Muy injusto Acá el partido Buenas tardes 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 Buenas tardes